Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ali y bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Por qué estoy hablando así? Iba a decir, ¿qué onda? ¿Cómo están, amigos? O algo así, pero de repente soné como alguien que no soy yo. ¿Qué pedo? ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Cuéntenme, ¿qué tal les va? Oigan, pues nada, aquí estoy yo, otra vez, grabando un video. Tengo reumas en las rodillas, no sé de verdad qué está pasando, no sé qué me está pasando. Y eso me está poniendo bastante mal. Pero sean bienvenidos ustedes a un nuevo video. Y cuéntame, Ali, ¿qué vamos a hacer hoy? Seguramente, digo, o sea, ya lo leyeron en el título. ¿Para qué quieren que les explique? ¿Por qué? ¿Por qué son así? Están como los que me comentan después. ¿Y cómo se llamó el video? ¿Y cómo se llamó la canción? Escuche, señora, escuche, señor, antes de empezar a preguntar. Pues ya saben lo que va a pasar en este video. Vamos a escuchar por primera vez, por primera vez, la canción Desemotiva de Juan de Dios que salió hoy precisamente. Y por eso estamos grabando en la noche. ¡En la noche! Quiero pedirles que vayan y me sigan en todas mis redes sociales porque en todas aparezco como Ali Izquierdo con un guión abajo. Y se suscriban a este canal porque cada vez somos más. Y de verdad, hay un sentimiento en mi interior que enardece cada vez que suben estos suscriptores. Porque soy una loca y lo necesito. Y me pone muy feliz vernos crecer. Ha llegado el momento, hoy, aquí, a estas horas del panzón, de escuchar por primera vez esta canción. ¿Por qué? ¿Por qué? Honestamente tengo unas expectativas bastante altas porque hemos venido arrastrando estas tres canciones que nos han puesto a mover el culito en todas partes y no sé qué va a pasar con esta canción. Sé del señor Kia que honestamente es un reverendo crack pero no sé, no sé cómo me siento, no sé qué esperar. Pero por eso vamos a comenzar desde el principio. Y hagamos esto. Sé perfectamente que este video se grabó en Colombia, lo sé. Así que vamos viendo. Primero que todo, tengo que decir que Kia tenemos la misma sudadera. Esto es como una conexión intergaláctica, lo supongo. No, la verdad que todo el mundo se compró esa colección de Mickey. Me encanta, me encantan los dos, o sea, me encanta cómo se ven los dos, los outfits de ambos. Para el segundo 45 estoy bastante conforme con lo que estoy viendo. Avancemos. Amigos, no saben cuánto extraño Colombia. Ya quiero regresar. Siento que viví un tiempo allá y de verdad no conocí nada, nada, nada. Conocí así. Ese bailecito, ese bailecito. Ya va la parte de JD, va la parte de JD. Oigan, las tomas están impresionantes, ¿eh? Yo había visto como en unas historias que subió Juan de Dios que estaban grabando justamente como en las alturas, pero de verdad las tomas están muy, muy cool, muy cool. Y ya cambiamos el outfit aquí. ¡Pum! Amigos, yo tengo que confesar una cosa. Ese es mi look de cabello menos favorito de Juanito. De verdad, de verdad, de verdad, no saben. Lo que pasa es que tener el cabello decolorado es todo un show. Es un triunfo que el cabello se mantenga ahí más o menos, medio bien, medio mal. Y cuando te empieza a crecer tienes que tomar una importante decisión en tu vida que tiene que ver con volverlo a decolorar o dejarlo crecer. Y mientras lo dejas crecer tomas otra decisión importante en tu vida que es quitarte la parte de arriba para que no se vea así de feo. Pero Juan fue súper intrépido y se dejó ese mechudo durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Ese antifaz me recuerda muchísimo a Fifty Shades of Grey. Sí, es ahí donde se ponen antifazes para conocerse en la noche mientras bailan sensualmente. O me estoy equivocando completamente de película. Bueno, pero sí que estoy diciendo del cabello de Juanito cuando el de Kia está igual de ese color. ¿Que esto es una moda? ¿Se está imponiendo? Pues avísenme. ¡Avísenme entonces! ¡Avísenme! Creo que este coro es de mis favoritos. De las canciones de JD es como de mis favoritos. Otra de las cosas que también me está gustando mucho es que para este video utilizaron muchas locaciones en exterior y me parece súper padre. Además, además, a lo mejor no lo van a notar, pero en especial este video está muy colorido. Tan colorido, quizás, o un poquito menos, quizás, pero igual con muchos tonos como el de No ha Podido que siento que fue algo de lo más increíble de la canción de No ha Podido. El video fue como una explosión de colores y de imágenes y siento que en esta canción de Se Motiva de verdad, de verdad, pusieron muchísimo más esfuerzo en todo lo referente al visual. Desde el casting de las chicas, las coreografías, las locaciones para grabar, los outfits, o sea, como que está armónicamente armado de cierta forma que se ve muy bien. Antes de que yo diga cualquier cosa, quiero que ustedes me pongan ahí en los comentarios si les gustó, si no les gustó, si les gustó más que las canciones anteriores. ¿Cómo sería su top de las canciones de Juan hasta este momento? Yo, en lo personal, opino, creo, me viene del interior. Todas las canciones que ha sacado JD son muy pegajosas, están muy cool. ¿Qué les puedo decir yo? Es mi amigo, lo quiero, me encantan las cosas que hace, de verdad es una persona increíble. Y pues veamos, mis conclusiones de esta canción es que... Está increíble, neta, no mamen. O sea, no mamen. Siento que esta es la canción, en serio. JD, de verdad, felicidades. Siento que de verdad esta es la canción, es la canción. Y digamos que si tuviera yo que acomodar las canciones conforme a mis favoritas en este momento, sería número uno, se motiva. Número dos, no ha podido. Número tres, me fascina. Aunque por ahí podría ser un empate entre esas dos. Y número cuatro, tu novio reclama. De verdad. Y los videos, pues, igual todos son increíbles. Siento que lo único que a mí medio no me gustó del de tu novio reclama es que está muy oscuro. Obscure. Pero no en el tema de que sea darks, ni mucho menos. Sino como que las escenas, las tomas son en lugares muy, muy oscuros. O sea, a mí me late más que sean como zonas iluminadas. Siento que este video desemotiva de verdad. Se la volaron, se la volaron. Muchas felicidades, morros. En serio, qué chingón poder ver a tus amigos. O sea, romperla de esta manera. Yo sé que Juanito ha luchado mucho por lo que tiene. Y ha luchado no solamente contra las situaciones, sino contra muchas cosas que la gente habla, dice, contra muchas personas que ha tratado de pisotearlo, tirarlo y demás. Entonces es muy chingón estar cerca de alguien que siempre está tan motivado, de alguien que siempre sabe lo que quiere, que se autoimpone sus propias metas. Y de verdad no saben qué chido y qué orgullo se siente. Y de verdad se motiva, acaba de robarse mi corazón. Y pues bueno, amigos, esto ha sido todo. Y ahora sí, no se les olvide dejarme en los comentarios qué tanto les gustó esta canción del 1 al 10 y en qué lugar la pondrían ustedes en su conteo de las canciones de Juan de Dios. Qué lugar le darían a cada una. A mí visualmente, ya saben que no ha podido, me conquistó porque siento que es un video que, o sea, tiene todos los kilos y toda la producción. Y de verdad, musicalmente, en cuanto a canciones, esta canción, o sea, el... No, en serio, en serio, en serio. Hoy, aquí, en este momento, lo estamos diciendo. Esta canción es la canción. Esta fue mi video reacción. Me siento muy feliz. Estoy tan estúpidamente feliz que no puedo dejar de sonreír. Lo siento. Si a alguno de ustedes que está ahí no le parece que uno sienta amor y orgullo por sus amigos es porque tiene una vida muy vacía y muy hueca. Y sí, de verdad, o sea, lo único que tienen que comentar son cosas como, eh, te cuelgas de la fama de Hooky Love o le lames los pies a Juan. En realidad, este es un momento que ni eso me puede arruinar. Yo sé quién soy, mis amigos saben quién soy. Somos un gran equipo todos en conjunto y le pese a quien le pese. No olviden dejar su súper, hiper, mega like para que yo me dé cuenta que están ahí, que nos queremos, nos amamos y nos soportamos los unos a los otros. Y obviamente, recuerden que este es el único canal en donde se ofende a todo el mundo por igual. Y ahora sí, hermanos, hermanas, nos vemos en el video de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!